Hola niños, hoy vamos a hacer la chicarita que está por aquí. Primero vamos a hacer una bolita y dos orejitas. Dos ojos y una boca. La chicarita es muy traviesa. Avienta como rayitos por sus bolitas. ¿Qué estás haciendo? La chicarita. ¿Son sus ojos? Vamos a empezar a colorearla. El color verde. ¿El color verde? El más... como bajito. A ver, ¿sabes dónde está? ¿Dónde? Está en la cajita donde sale Dory. ¿Dónde está el cancá? A ver. Sí. Ya sé. Podemos embargar. Aquí está, mira. Vamos a abrir la caja sorpresa de Dory. ¿Dónde? Creo que se te rompió la hoja, ¿no? ¿No? Creo que se te rompió la hoja, ¿no? Recuerden que hicimos nuestro Pikachu acá hasta del otro lado. No te arruinamos. 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 Qué bonito. ¿Algo más que quieras decir? No. Adiós. 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 Ahorita vamos a hacer a camera in here. Adiós.